Aquí en la ciudad lo habíamos anticipado, estamos aquí con Nicolás del Grupo Pachacamac porque vienen realizando diferentes actividades. Por eso está también para contarnos Sebastián, Carolina y Gracielas, así en plural. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, contanos Nicolás, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, en esta oportunidad lo que venimos es a contarles un poquito sobre una obra, una obra de teatro que se va a realizar el 5 de este mes. Obra de la cual hablarán quienes entienden bien de este tema. Pero para la gente que por ahí nos está viendo, siempre es bueno refrescar a qué se dedica Pachacamac. Bueno, sí, nos dedicamos a hacer de todo un poco. Estamos trabajando mucho en el barrio de La Movediza, en diferentes talleres. Estamos muy integrados con... Te doy vuelta el micrófono. Trabajo con los niños, tenemos una escuelita de fútbol a donde asisten 70, 80 chiquitos. Hace poquito abrimos una cooperativa textil. Dentro de poquito largamos una marca de alfajores que no vamos a competir con nadie. Pero, ajústense los cinturones. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, hay un montón de proyectos. Todo desde el barrio de La Movediza, con gente del lugar. Hace dos años que estamos trabajando con ellos. Y bueno, estamos tratando de llegar a fin de año con los resultados. Con los mejores resultados que podamos. Y esto que tenemos ahora es una propuesta a beneficio de la Escuela 36, en donde se va a desarrollar una obra de teatro que nos ofrecieron muy gentilmente. Y bueno, queremos comentar un poquito de eso. Y eso nos va a costar. Bueno, Sebastián, como director de la Escuela 36, trabajando allí con la comunidad. Y siempre, digo, la escuela es como una casa. Uno permanentemente necesita realizar arreglos, cosas, ¿verdad? Sí. Primero, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros desde la escuela, primero agradecerles a los chicos. Agradecerles a las chicas por haber pensado en la escuela. Como vos decís, siempre hay alguna cosa para hacer en la escuela y en nuestra comunidad. Creo que es importante que todos podamos aportar y todos podamos apoyarnos. La escuela está ubicada ¿dónde? Dante Ligiri, 590. Bien. Hay a pasitos de la piedra. Sí. Es una escuela que de a poco, bueno, estamos tratando de crecer, de hacer un montón de actividades. Se hizo hace muy poco un evento grande con unos exalumnos que también quisieron colaborar. Sí. Muy importante eso. Y que van más o menos ¿cuántos chicos? Nosotros tenemos 260 chicos aproximadamente, en turno mañana y turno tarde, de primero a sexto. Bien. Y bueno, está Carolina, que es la directora de Rojo Vivo. A ver, contanos de qué se trata. Bien, nosotros también estamos ubicados en otro barrio, que es el barrio en Villa Laza. Somos un grupo de teatro de la Biblioteca de Ernesto Valor. Es un taller municipal. Queremos agradecer también a la Subsecretaría de Cultura y Educación, que es la que nos posibilita el espacio, que es la confraternidad, donde tenemos la función. Y la obra se llama Rojo Pasión, Rojo Sangre. Sí. Que pertenece, digamos, al barrio Villalaza, barrio Belgrano. También lo hicimos durante este año a beneficio de instituciones, la obra. Generalmente fueron escuelas. La escuela número 42, que es la que pertenece a la biblioteca, es la área que afecta. Las chicas van a hablar de la obra, yo te hablo del proyecto artístico que nos vinculamos al grupo Pachacamac. Y entre todos, digamos, a ver a quién ofreciamos este producto que hacen las chicas. Qué bueno, porque van, disfrutan y además hacen una tarea solidaria. En el próximo bloque me van a contar un poquito más de qué se trata la obra, las gracielas, ahí las tenemos. Me van a contar específicamente para que, bueno, todos puedan ver este trabajo maravilloso que hacen y además solidario porque van a estar colaborando. Nos vamos a la pausa agradeciendo, como hacemos habitual, juntando en beneficio de los chicos, en beneficio de una escuela en esta oportunidad. Y nos contaba Carolina de este taller de teatro que vienen realizando con varias personas que concurren. Y las tenemos aquí a las gracielas que nos van a contar, bueno, desde cuándo vienen trabajando con esta obra que se llama Rojo Vivo. ¿Rojo Sangre? Ah, Rojo Sangre. Ah, Rojo Vivo me anotaron. Bueno, Rojo. Buenas tardes. Hace prácticamente un año que estamos trabajando con eso. La hicimos a fin de año como muestra de taller y salió tan linda y nos entusiasmamos tanto que quisimos seguir haciéndola. Sí, claro. Así que cuando empezó el año fuimos a Mayo Teatral y seguimos, fuimos al barrio Maggiore, a la compañía. Siempre a beneficio. Siempre a beneficio, no se cobra entrada. Qué bueno. Y contame, a ver, pasale a tu compañera, a tu otra Graciela. ¿Esto la escribieron ustedes? ¿Es un texto de una... No, es un texto de Adriana Allende. Le hicimos algunas modificaciones para adaptarla a la cantidad de personas que había para participar en esto. Y es una comedia muy graciosa, con enredos, que ocurre todo en una peluquería. Así que todo es reírse. Una cosa trae a la otra hasta el final, porque estás ahí pendiente de qué va a suceder. Y con un final muy inesperado. No pensábamos que iba a suceder eso. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿cuántos son en escena? Siete personas. Bien, siete personas. Todas mujeres, de distintas edades, de 50 hasta 80 y pico, 87, con unas ganas bárbaras de trabajar y de transmitir lo que hacemos. Qué bueno esto, dirigir un grupo así, que le ponen pasión, que le ponen ganas, trabajar. Y además, esto que decíamos, con un fin solidario. Que me decían, no se cobra entrada. A ver, ¿cómo es? ¿Quién me cuenta? No, no se cobra entrada. Nosotros dentro de la escuela tenemos un proyecto, o estamos por realizar un proyecto que tiene que ver con juegos tradicionales. Y esa es la idea. La idea. Que cuando la persona entre, pueda colaborar con algún juego didáctico, ya sea desde juegos tradicionales de bolita, elástico, soga, pelotas viejas, juegos de mesa, aros, libros. Todo lo que tiene que ver con juegos tradicionales, los juegos que antes lo jugábamos siempre, tratar de volver pelotas viejas o que estén en buen estado, que se puedan utilizar, pero que por ahí en alguna casa siempre queda algo y lo puedan traer. Los chicos van creciendo y uno va... Esa es la idea, es para trabajar nosotros en nuestro proyecto, que es jugando en el recreo. Organizar los recreos con juegos. De diferentes maneras, exacto. La idea es dividirlo entre cuatro, el patio, y por ahí tener un lugar específico para lo que es lectura, otro para juegos de mesa, otro para juegos libres y otro para juegos tradicionales. Esa es la idea medianamente del proyecto, lo queremos llevar a cabo y bueno, se necesita esa colaboración. Bien, así que todos los que vayan a disfrutar de esta obra, ¿qué va a ser? ¿Cuándo y dónde? Estamos este viernes, 5 de octubre, 20, 30 horas en el Teatro de la Confraternidad, 4 de abril al 1200, 1300. Bien. Y hay que anotarse directamente, ¿cómo se van a organizar? ¿Retirar una entradita? Bueno, es media hora antes de la función, quieren ir a asegurarse un lugar, simplemente asistimos ese día, el que quiere ir, esperamos que haya bastante concurrencia de público y más que nada por esto que es ayudar entre lo que decías vos, entre distintas instituciones, sumar y en beneficio de alguien. Qué bueno. En este caso, la escuela de los chicos. Exactamente. Bueno, Nicolás, orgulloso de ver este conjunto de instituciones que se van sumando, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, pasar un momento en donde nos vamos a divertir, lo vamos a poder compartir en familia, vamos a beneficiar a una escuela, un montón de cosas que se juntan y va a salir hermoso. Y el proyecto de los chicos, que es fantástico también, ¿no? Y el proyecto que es muy lindo, muy lindo. Esto de ir, de volver a los juegos que jugábamos. Compartir. Compartiendo los recreos de una forma... Esa es la idea. Que por ahí los chicos con esto de la tecnología o estas cosas se van olvidando. Sí, se pierden. Todo lo que tiene que ver con juegos tradicionales se pierde un poco. Entonces, por ahí, revalorizar y volver otra vez el tiempo atrás. Siempre es bueno. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Nicolás, ¿cómo fue todo el proyecto de la cooperativa? ¿Cómo está? Fue un trabajo de dos años, muy largo, trabajando con damas de la Movediza. Sí. Donde, bueno, empezaron desde lo básico lo que es un curso de cocina, que era al principio. Se fueron especializando y te estoy hablando ahora de... Estoy con el de los alfajores. Sí. Y estamos en condiciones hoy ya con un grupo muy formado de presentar un producto. Ese no fue aún. Falta. Empecé al revés. Sí. Lo de la cooperativa textil, también dos años trabajando con ocho damas de la Movediza. Y, bueno, hay siete de ellas que han optado por emprender este desafío de producción. Producir algunos materiales. En parte de los materiales van a estar destinados a reparación o producción para el hospital. Y, en parte, a producir productos que se puedan vender y que tengan una fuente genuina de ingresos a través de su trabajo. Qué bueno. Y se viene esto otro que estás ahí, ansioso, te vemos. Lo de los alfajores. Yo porque los probé. Ah, bueno, bueno. Y ya decís que son de una calidad. Increíble. Qué bueno. Bueno, ya estarás en otra oportunidad contándonos porque te vemos que estás con ganas de contar mucho, pero hasta ahí. Recordamos entonces, chicos, para ya ir despidiéndolos, esta jornada del teatro, esta presentación de Rojo Sangre, ¿cuándo y dónde? Viernes 5 de octubre, Teatro de la Confraternidad, 20, 30 horas. Muy bien. Y a llevar de entrada juegos didácticos. Juegos tradicionales. Pelotas, elásticos, todo lo que a ustedes se les ocurra que jugábamos nosotros. Bueno, en este caso, para la escuela número 36. Chicos, les agradezco mucho la visita y bueno, felicitarlos porque siempre cuando se tira del carro todos juntos, se logran muchas y muy buenas cosas como las que estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a la pausa y quédense, ya venimos. Gracias.